Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo de esos que os gustan tantos, de cómo hacer cosillas en casa y bueno, pues esta vez os traigo un vídeo de cómo hacer un limpiacristales ecológico yo hay veces que los compro hechos y otras veces los hago yo, la verdad es que sale bastante, bastante más económico hacerlos y bueno, sobre todo pues si tenéis niños o mascotas, pues oye, es una alternativa a los que suelen vender en supermercados los limpiacristales no suelen ser un producto muy muy caro, pero cuando veáis cómo queda y por lo que sale yo creo que merece la pena bastante hacerlo, además es que huele de maravilla porque ya veréis que le he hecho aceites esenciales ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! Bueno, pues ha sido mi recetilla, espero que os haya gustado, que le deis a like, que os suscribáis al canal y sobre todo que no dejéis de ver otros vídeos que os enseño por aquí que me dejéis comentarios, un besito muy gordo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!